Gracias, Amado. Gracias, Francia, a todo el equipo de producción y a la gente que nos hace el favor de vernos siempre en vivo y a la gente que nos ve en las redes sociales y que comparte nuestros comentarios y los compañeros a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo. Qué bueno. Gracias por seguirnos porque esa es la democracia. Miren, temprano en el programa una persona llamó preguntando que qué pasaba si alguien cometía un delito creyendo que estaba actuando de buena manera o de manera normal. La propia ley, el Código Penal de la República Dominicana, y quiero ser específico para que esa persona se vaya edificada. En el artículo 64 habla de que una persona al momento de cometer la acción, un delito, si esta persona se ve en estado de demencia o cuando se viese visto violentado, por ello, por una fuerza mayor a la cual usted no puede resistir, no hay crimen ni delito. Es decir, usted está en un lugar, usted tiene problemas de demencia, no tiene control de lo que usted está haciendo, no hay crimen ni delito, no se le puede imputar un hecho. A causa de justificación. Exacto. En el caso, por ejemplo, de que usted está en un lugar, viene alguien, por ejemplo, con un arma de fuego, lo arrincona, usted no tiene forma de salir corriendo de ahí, le va a disparar o le dispara, y usted tiene un arma de fuego, usted se ve la necesidad de también disparar, no hay crimen ni delito, porque usted defendió, usted se vio en una situación que usted no pudo, lamentablemente, cambiar de fuerza mayor. Ahora bien, el artículo 65 del Código Penal de la República Dominicana, lo voy a leer textual, dice, Los crímenes y delitos, atención muchachos, que se cometan, no pueden ser excusados, ni la pena que la ley le impone puede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en que la misma ley declara admisible la excusa o autorice una imposición de una pena menos grave. Es decir, que usted en un tribunal nunca, nunca, con esa legislación me refiero, puede decir, yo no sabía, ay, yo pensé que yo estaba actuando bien, porque lamentablemente ese artículo le tumba a los otros. Si usted dice, ah, que yo pensé que estaba actuando bien, la propia ley no le da ese beneficio. Ahora bien, estamos hablando del Código Penal actual, el vigente. La ley 550-14, que es el Código Penal que está en discusión ahora en el Congreso, en su artículo 16 establece la excepción de imputación por fuerza o circunstancia, y también habla del artículo 17, de la no imputación por error invencible. Y voy a explicar, dice, no es imputable el error invencible que recae sobre los elementos del tipo penal, bueno, en este caso de imprudencia, habla aquí de que no se podrá imputar una acción o omisión incriminada a quien por error o prohibición de derecho invencible ha creído que actuaba conforme a la ley. Fíjese usted la diferencia que hay entre los dos códigos. El Código Nuevo, la ley 550-14, sí lo establece, es decir, que le da ese beneficio de que si usted cree que estaba actuando bien, ese artículo lo protege. El Código Penal actual, no. Ahí hay una ligera diferencia. ¿132 hay? Sí, 136, porque fue en 1884. Entonces, ¿qué pasa? Este nuevo código sí tiene esta particularidad de que le permite al imputado decir, bueno, yo pensé, y eso naturalmente se demuestra con los hechos, yo pensé que estaba actuando bien. Bien, el Código Penal actual no lo prevé así. Quería aclararles esa parte para que no vaya a un tribunal mientras esté vigente decir, yo no sabía o yo creía que estaba actuando bien porque no se la van a dejar pasar. Mira, esa disposición de la ley del Código Penal nuevo, el que anda por ahí, que es un proyecto todavía, tiene que ver con una lectura constitucional y el cambio que se ha producido en la Constitución, porque la Constitución vieja, la del 63, que luego fue modificada, pero bueno, la del 63, que se modificó en el 94, planteaba que la ley se presumía conocida. Esta Constitución no. O sea, que eso es una discusión que tiene una base mucho más amplia. Correcto. Entonces, miren, cambiando de tema, quiero tratar el tema de lo que tiene que ver con la exponente, bueno, esta joven, conocida como la Mami Jordan en la República Dominicana, ella era prostituta, lamentablemente ya viene de una vida muy maltratada, sufrió violaciones y lamentablemente ya tiene una secuela muy dolorosa y ahora ya está reflejando precisamente eso porque la sociedad le ha permitido expresarlo. ¿Qué resulta con la Mami Jordan? A raíz de lo que ha pasado con Don Miguelo, ella ha publicado un video bailando con su hijo. Yo no lo voy a presentar el video, naturalmente, porque es un video obsceno, ese sí es obsceno, es natural la intención que ella tiene. ¿Por qué? Porque la joven y la persona que nos están llamando, por favor, denme un momentito para poder explicar la idea. Esta joven que ustedes ven ahí, que tiene evidentemente problemas, problemas que deben ser tratados, pero que no le exime a ella de lo que hizo, toma a su hijo en una habitación, ¿se acuerdan de lo que yo decía muchachos del contexto? En una habitación, el niño está en pantaloncillos y ella se pone en una posición y entonces comienza a bailarle de manera erótica, de manera erótica incluyendo, lo voy a decir así de manera cruda, sobándole su parte íntima. ¿Al niño? Al niño. Ahí, ahí. Al niño. Ahí, ahí. Ella se pone en una posición, ¿verdad? Y con sus nalgas, ¿verdad? Provocándole, ¿verdad? O bailándole de manera erótica al niño con un contacto prácticamente... El perreo, el perreo. Sí, pero está teniendo un contacto directo, incluso específicamente en la parte íntima del niño. Pero no solamente se conforma con eso, sino que luego lo abraza y le sigue bailando con unos movimientos totalmente eróticos porque ella es una adulta. No se conformó con eso. La mami Jordan se llevó el niño a la cama, lo acuesta boca arriba, se le sube encima al niño y comienza a darle golpe de cintura, lo que llamaríamos popularmente. Me van a excusar, ¿verdad? Que yo siempre soy muy dramático, ¿verdad? Y lo llevo. Y ella está ilustrando ahí el acto sexual. Ella ilustra con su niño, que tiene aparentemente ocho o nueve años. Ella está ilustrando el acto sexual en la cama con el niño boca arriba y ella encima de él. Ilustrando el acto sexual. Eso sí es pornografía. Eso sí es explotación sexual. Eso sí es abuso infantil. Porque el contexto está dado para eso. Y la intención que ella tiene es esa. Ella se defendió diciendo que ese es mi hijo, yo bailo con mi hijo como yo quiera. No, mami Jordan, porque tú ahí estás abusando de la inocencia de ese niño. Ahí se configura todo lo que hemos tratado de configurar en este caso específico de don Miguel. Y la mami Jordan, oigan el término que voy a utilizar, por Dios sociedad, tenemos que comenzar a cambiar. Debe ser sometida a la justicia. Yo no estoy diciendo que la metan presa. Son dos cosas muy diferentes. Debe ser sometida a la justicia. ¿Cómo? Bueno, se le cita. Y si hay que en algún momento presentar algún tipo de acusación con ella, se presenta una acusación. Pero tampoco hay que buscar la presa y hacer un show para que entonces ahorita la suelten y entonces quedemos como justicia, quedemos mal. Pero sí debe ser sometida a la justicia esta joven y que también debe ser sometida a evaluaciones psiquiátricas y psicológicas. Pero no le podemos permitir que se burlen de la justicia en el caso de ella porque ella lo hizo con la intención. Ella incluso pone la cámara en una habitación, el niño está en pantaloncillito, viene, se le pone de espalda. Oye, he tomado. Se le pone de espalda, se baja, le pone su parte trasera en la parte íntima. ¿Se me acabó el tiempo ir a él? Hace rato. Pero sigue, sigue, sigue. Yo ni siquiera he comenzado. Sigue, sigue. Lo voy a cronometrar la próxima vez. Concluye, concluye. Le pone su parte trasera en la parte íntima del niño, le baila, luego él lo lleva y lo acuesta en una cama y hace, caracteriza el acto sexual. Debe ser una simulación del acto sexual. Eso sí es pornografía infantil, eso sí es abuso infantil y explotación sexual. Eso sí lo es, está configurado. Debe ser sometida a la justicia la mami Jordan. Pero, esa justicia que se le va a aplicar a ella, debe ser conforme a su situación. Primero hay que evaluarla psicológicamente. Y entonces, que la pena, o lo que sea, sea en función de su situación. Porque no la pueden condenar como si fuera yo, como si fuera Amado, que no fuimos violados. O que no pasamos por esas situaciones difíciles. Con esto termino diciendo que ella sí debe ser sometida a la acción de la justicia. No presa, sino sometida a la acción de la justicia. Porque lo que ella hizo, además de que tuvo la intención, se representa también como una especie de burla al sistema de justicia dominicano. Nos quería terminar con un bochinche que hay en el PRM. Se están matando. Aquí mandaron a un director del comedor económico ayer, aquí en San Francisco de Macorís. Y el PRM dice que lo va a quitar. Una parte del PRM dice que lo va a quitar. Es Silvestre Antonio Miranda, quien es el nuevo director o encargado de los comedores económicos aquí en San Francisco de Macorís. Y el PRM dice que no, que lo van a quitar de ahí, porque ese puerto no es de él. Bajó nombrado de la capital, pero dicen ellos que eso no es de él. Pero no solamente eso, sino que en el IAD, iban ayer a juramentar a Pachuchín, que es un alto dirigente del PRM de la Peña. Pachuchín famosísimo. Y cuando él fue para allá, me van a juramentar. Le juramentaron otro en la cara. Bajó Faña de la capital y le juramentó otro. ¿Saben por qué? Porque se están matando a lo interno del PRM, se están matando por los puestos porque no se ponen de acuerdo. Lamentablemente, lo estoy advirtiendo, se va a dar un lío aquí si el PRM a lo interno no se ponen de acuerdo y resuelven esa situación antes de que la sangre llegue al río.